Vamos al profesor Gustavo Lagos del Departamento de Ingeniería, de Minería de la Universidad Católica, el gran experto en esta materia. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. Y el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Sierber, gracias por estar aquí. Encantado. Muchas gracias, Matías, por la invitación. ¿Es una mala noticia, desde el punto de vista técnico, Gustavo, lo que ocurrió hoy día? Dentro de lo técnico es lo mejor que podía pasar. Porque por lo menos se adjudicó a las dos empresas que tenían igual oferta. Habría sido, yo creo, que un error mucho más grave asignarle a las empresas que habían ofrecido menos. Porque uno le está ofreciendo la misma cuota a empresas que están pagando distinto. Entonces, por lo menos ese escollo se salvó. Ahora, el gobierno tiene hasta 60 días para firmar el contrato. Y 60 días le toca al próximo gobierno. Entonces, seguramente lo va a firmar antes. Y yo sé que están negociando ya con las empresas para introducir las dos cláusulas que pidió el presidente Boric. Que son la cláusula de cooperación técnica en términos de recursos y conversación con las comunidades. Pero, dicho eso, digamos, hay hartas cosas que no están resueltas. Ahora, lo dejo hasta ahí por ahora. Yo quería preguntar una curiosidad. Sí. ¿Qué porcentaje del litio que tiene Chile y sus reservas se han entregado en estas dos cuotas? Para saber hasta qué punto, aquí lo que dice el presidente Boric, ¿el amarre es para todo el litio de Chile o una parte menor? Menos del 2%. Menos del 2% de las reservas. Gabriel Boric, ustedes señalaron que quieren echar abajo esta licitación. ¿Por qué? A ver, es que nosotros tenemos una mirada que va más allá del proceso de licitación. Por eso que incluso muchos programas dicen, bueno, ¿cuáles son las irregularidades? ¿Qué echaría abajo? ¿Hay irregularidades? Nosotros, más allá del tema de la probidad, aquí nadie está acusando ni irregularidades ni falta de probidad en ese sentido, es justamente la decisión política, la visión de Estado del presidente Piñera en la materia. Allí donde exactamente cuatro años atrás, recordemos que a propósito de las administraciones Bachelet, se discutió el famoso acuerdo SQM-Corpo, que llevó adelante Vitrán, en la cual discutimos que la necesidad de nuestro país tener una política nacional del litio, y ahí, ¿por qué no? Una empresa justamente del litio que explotara justamente estos recursos que desde el punto de vista estratégico... Es excluyente, diputado Silver, cuando se está licitando 2% de las reservas. Es excluyente porque yo escuché al presidente Piñera ayer decir que, no negarse a que pudiese ser incluso bueno, y lo escuché al ministro Gioveto hoy día, en que las fortalezas en la industria del cobre es que hay públicos y privados. Aquí podría haberlo también una empresa nacional del litio. A ver, aquí no se trata que Chile pueda capturar todo lo que es el litio a nivel global, pero tiene una participación relevante e importante. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje tiene? Y ahí voy, efectivamente, hoy día cerca de un 30%, si no me equivoco, respecto a las cifras integrantes de la Comisión de Minería. Hemos llevado adelante este tema por muchos años. Y en ese sentido, señores, lo siguiente. En la medida que uno libera, obviamente, determinados volúmenes, en este caso, 2 de 80 mil, que fue efectivamente la adjudicación del día de hoy, por supuesto que uno va liberando cuotas a nivel global, en la cual la posibilidad de instalar una empresa nacional del litio, que administre la exploración y la gestión, obviamente, lo pone atrás. O sea, no solamente decir el 2%, pero es decir, ya estamos llegando un poco atrás, porque estamos liberalizando, obviamente, ofertas respecto a una empresa en la cual podríamos ser más competitivos. ¿El que Chile entregue estas dos cuotas pone en riesgo el que, eventualmente, Chile, si lo decide, o el presidente Boric lo decide, establezca una empresa nacional del litio? No, no lo pone en riesgo, pero sin duda, si el presidente ha aclarado lo que dijo, obviamente que el camino es mucho más difícil para los dos oferentes. Eso no se puede negar. No, yo no me refiero a los dos oferentes, me refiero a que el día de mañana el presidente Boric y su ministro digan, el presidente Boric puede hacer, el gobierno del presidente Boric puede hacer la empresa nacional del litio y puede buscar participar en la industria del litio de alguna manera, no ha dicho cómo, ni cómo se va a financiar esto, y lo puede hacer, lo puede hacer tal vez como minoritario, en asociación con privados, yo dudo que en forma mayoritaria en asociación con privados, porque eso tiene más problemas, porque tiene más financiamiento necesario, y nacionalizar está fuera de cuestión, porque eso cuesta muy caro el Estado. El Estado no tiene plata para hacer estas empresas, no ha financiado a Codelco, Codelco es una empresa muy endeudada, que es la empresa más importante de Chile, y no la ha financiado, entonces hay que tener cuidado cuando uno dice, hagamos una empresa estatal, porque hay que financiarla, en definitiva. ¿Cuánto costaría una empresa, cuánto tendría que invertir el Estado para hacer, por ejemplo, ejecutar estas dos cuotas que le citó a estas empresas? Estos 120 millones de dólares, por lo pronto. No, claro, son 120 para partir, después está toda la exploración, que tiene hasta 7 años, después se firma otro contrato. Fíjese, estamos a 7 años máximo. ¿Cuánto costaría explorar estas dos licencias, si se les quita a ellos y las hace una empresa pública? Puede costar varios millones de dólares. ¿Varios cuántos? No, pocos, pocos, porque la exploración del litio es más barata que la exploración del cobre. Pero, después viene la inversión, y estamos hablando de por lo menos 500 millones de dólares por cabeza. Entonces, tenemos un camino muy largo por delante. Y yo le doy un dato adicional. En 2003, ya hoy, en China se está reciclando el 95% de las baterías de litio. Se recupera el 95% del litio que está en las baterías que ya terminaron su vida útil. O sea, ¿ustedes creen que el precio no necesariamente es un... O sea, no contemos con que el litio es un negocio eterno para Chile a buenos precios. Porque hay muchos oferentes. Argentina tiene 23 proyectos en carrera. ¿Nos estamos quedando atrás nosotros, diputado Silver? O sea, quiero decir que además de Argentina, quiero decir que Argentina está haciendo baterías de litio, está haciendo vehículos de litio, y nosotros estamos absolutamente atrás simplemente regalando nuestras riquezas sin ningún valor agregado. Hablamos de costos. Este año, por el precio del cobre, vamos a recibir 2.500 millones de dólares adicionales justamente respecto a lo que es Codelco y la rendición del superciclo del cobre. Como digo, tal vez este debate lo tuvieron en las nacionalizaciones del cobre o en la chilenización cuando teníamos la Anaconda Cooper, Sopraden Company, y finalmente los porfiados hechos dieron la razón que Codelco ha sido la empresa más rentable para los intereses del Estado en el mediano y largo plazo. Mucho más allá de cualquier royalty, de cualquier impuesto. ¿Usted cree que una empresa nacional del litio debiera explotar y tener el monopolio de la explotación del litio en Chile? En primer lugar, porque aquí no hay que nacionalizar. Aquí los recursos son actualmente del fisco de Chile, son de los contribuyentes. No hay que expropiar a nadie ni tomar ningún... Esta empresa pública debería tener el monopolio. Por supuesto. Nosotros tenemos condiciones globales para hacer hoy día lo que es Codelco. Es una empresa de alcance global. Usted puede decir, tenemos una empresa que es competitiva a nivel mundial. Hoy día es Codelco y es pública, no es privada. ¿Y los 500 millones de dólares que dice, por ejemplo, el profesor Lagos? Peanuts al lado, efectivamente, toda la rentabilidad que va a traer el litio en el mediano y largo plazo. Usted dijo China. Yo le quiero dar otro dato. Al 2030, en la industria de la electromovilidad, por ejemplo, Europa, va a eliminar lo que es la dependencia del diésel o los hidrocarburos. Todos los vehículos, en este caso, que hoy día ocupan el diésel en Europa por norma, van a ser fabricados 100% eléctricos. Gustavo, ¿usted qué opina respecto a lo que dice el diputado? No, yo creo que no hay que hacer una empresa que controle todo el litio en Chile por muchos motivos, digamos. ¿Por qué? Porque no estamos en 1971. Este no es el momento de nacionalizar todo. ¿No? Que no hay que nacionalizar nada. No, hay que nacionalizar porque hay que quitar los permisos. Porque ni siquiera digo quitarle a SQM, sino que digo con lo propio, explotar lo que hoy día es... Ah, lo que resta. Pero, por supuesto. Lo que resta. Lo que tiene Codelco y que nos lleva a cargo. Habría que tener los capitales. Codelco no ha avanzado en Maricónica. Porque se desarrolla solamente el tema Codelco. O sea, cobre. Claro, pero Codelco es una empresa central. ¿Por qué no le pasan los recursos entonces al Estado? Digamos, ¿me entiendes? ¿Usted cree que no es una buena idea? Que con lo que tiene hoy día Chile disponible lo opere monopólicamente el Estado. No, yo creo que no. Yo creo que no justamente por el financiamiento. Si miren, si las empresas estatales en el mundo, las empresas estatales que están bien financiadas son contadas con los dedos a la mano. Arabia Saudita, Kuwait. Paremos de contar. En Chile las empresas estatales están muy mal financiadas. Entonces, yo estoy a favor de Codelco. Yo soy un campeón por Codelco. Pero la principal vulnerabilidad de Codelco hoy es su deuda. Que es una de las mayores del mundo en términos de compañías mineras. ¿Por qué? Porque el Estado no ha reinvertido. Y si no ha reinvertido en Codelco, ¿cómo va a invertir en el litio? ¿Cómo lo haría? A ver, yo conozco un poco la estructura de Codelco, como digo. Y si hoy día no hemos capitalizado en Codelco es porque lo hemos estrujado justamente a propósito del tema de la Fuerza Armada. A propósito del tema de lo que aporta al presupuesto de la nación. Pero lejos, efectivamente, en una relación de inventarios y rentabilidad, es la empresa más rentable, efectivamente, del país actualmente. Tiene una gobernanza corporativa que lo alejó, efectivamente, de la política. Yo creo que nadie hoy día, técnicamente, está en condiciones de decir que es un buen negocio para Chile vender Codelco, por ejemplo. Si creamos que es una mala empresa. Yo no estoy hablando de vender Codelco, diputado. No, no, no. Es que si eso, desde el punto de vista económico, es inconveniente. Porque yo soy así, a veces, de objetivo. Yo no tengo un tema ideológico con Codelco. Yo no estoy diciendo que sea inconveniente. Digo que financieramente es el mejor negocio para el Estado. Yo lo que estoy diciendo es que con este precio, Codelco es muy buen negocio. Cuando el precio está bajo, Codelco puede ser un problema. Pero en el largo plazo, con creces, se ha pagado y repagado y aportado utilidades a Chile que si lo hubiésemos vendido hace 10 años... Pero la deuda no se ha reducido en los últimos 5 años. No, yo creo que tiene un nivel de pasivo muy similar al de otras empresas, efectivamente, del sector. Tenemos el tema del teniente. ¿Cuál es la proporción de pasivos? Lo que pasa es que algunas grandes empresas, efectivamente, como Codelco, algunas de sus divisiones han tenido que cambiar, efectivamente, por ejemplo, su mecánica extractiva. Por ejemplo, Chucky, por ejemplo, recordemos que tuvo que hacerse subterránea. Está pendiente el tema de las divisiones andinas o lo que ocurre, efectivamente, en el teniente. Son ejercicios complicados. Y como digo, hemos estrujado por años a esa empresa y lo que hay que hacer, tal vez, y ahí entiendo lo que dice el profesor, es capitalizar el Codelco como se ha hecho en otras administraciones. Lógico. Pero justamente Codelco... Pero no, por eso no deja ser rentable ni una gran empresa para el país. No, yo defiendo a Codelco. Yo estoy defendiendo... Al decir que es una empresa que tiene una vulnerabilidad, yo la estoy defendiendo, no la estoy atacando. Porque eso no es responsabilidad de su administración, es responsabilidad del dueño. Y el dueño es el Estado. Es el fisco, claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos comportamientos son replicables en el tiempo. El Estado ha recapitalizado a Codelco 10%. Las empresas privadas colocan entre el 25 y el 30% de su capital devuelta en la empresa. O sea, recapitalizan entre el 25 y el 30%. Una empresa que tiene 10% de capitalización histórica es una empresa subinvertida. Y eso es un problema de largo plazo, no es un problema de corto plazo. Diputado, Codelco, entiendo, por primerías del gobierno la presidenta Bachelet en los últimos días, entregó unas cuotas a Codelco. Y entiendo que no se, en Maricunga, ¿no? Y entiendo que no se ha avanzado. Codelco tiene muchas preocupaciones propias, ¿cierto? Sus propios yacimientos mineros, ubríferos. Y no ha podido dedicarle quizás el tiempo, la energía. Y no tiene la musculatura técnica dedicada al tema. Mire, hemos hablado muchas veces con Codelco esta materia. Y la verdad es que, del punto de vista financiero, el tema del litio es absolutamente insignificante. Porque obviamente su expertise está en el tema cobre. Por eso que la propuesta de la nueva administración es tener esta empresa nacional del litio. Y la convivencia de público y privado, ¿no? ¿Le parece que puede ser una buena fórmula como ha sido en el cobre? Si acá no hay un tema ideológico. Como digo, que ni siquiera hay que hacer un proceso de nacionalización. Digo yo que la captura del precio o del valor agregado que implica hoy día la que van a tener estas dos compañías, S.P.A., una china y una nacional que se crea, al efecto, perfectamente puede tenerla el Estado chileno. Mire, ni siquiera, a mí me gustaría el día de mañana hablar de baterías, de electromovilidad. No, estoy hablando yo simplemente el litio tal, hoy día como se explota en el salar de Atacama, por ejemplo. Creo que ese valor agregado lo podría capturar perfectamente el Estado chileno. Y si tiene una idea, si hoy día estaban en licitación cinco cuotas de 80 mil dólares. Sí, son 400 mil en total, claro. Se juzgaron dos. Usted dice que esto que capturó lo podría hacer el Estado. ¿Por qué el Estado no lo hace con las otras tres cuotas que nos solicitaron? Para ver dónde andamos mejor. Es que yo creo que hoy día no lo puede hacer porque estos cuatro años nuevamente dejamos pasar este debate. No tenemos una empresa nacional del litio que las explore y explote directamente. Respóndame mi pregunta. De aquí en adelante, ¿por qué no estas dos licitaciones que operen con los privados y las tres que quedaron desiertas, las tome esta empresa y podamos ver en el tiempo cómo rinde una y cómo rinde otra? Yo le digo la razón que es lo que hay que hacer para adelante, pero desgraciadamente cada licitación o cada acuerdo SQM similar al de Corvo son un pasaje de ida, pero no de vuelta, porque usted liberaliza cuotas que puestas del punto de vista global en el mercado hacen que la captura del punto de vista económico que tiene Chile respecto de la cuota global obviamente va a ser menor. Y ahí yo creo que se pierde obviamente una ventana de oportunidad económica importante. Para cerrar con el profesor, quiero preguntarle, casi muy cortito, diputado. ¿Usted cree que el tamaño, o más bien, el tamaño de la industria futura del litio se parece o equivale a la del cobre? A ver, yo creo que es imposible hablar de magnitudes efectivamente sin caer, pero cuando veo que la industria de los hidrocarburos que no ha dominado las últimas dos centurias va absolutamente a la baja y todos los países árabes hoy día el tema es la reconversión del punto de vista económico, obviamente la electromovilidad es lo que viene. ¿Son comparables para usted el cobre y el litio hoy día? ¿O fue tal vez el mismo debate del salitre de la época del 1900? ¿Usted está de acuerdo, profesor? No, yo creo que es muy difícil que sean comparables en los próximos 30 años. A menos que el cobre reduzca su producción, eso ya sería otra cosa. Pero si el cobre sigue creciendo, aunque sea modestamente, es muy difícil que el litio lo alcance. ¿El cobre también participa en la electromovilidad? Así es, por supuesto, de manera importante en lo... Yo pienso, yo soy positivo, o sea, a mí me parece que si el presidente opina que esto es una mala decisión, bueno, se le viene un tiempo difícil a las empresas, porque va a tener que hacer muchas cosas en el gobierno del nuevo presidente, obviamente, y eso lo va a tener en cuenta, ¿ya? Pero por otra parte, hay un lado positivo, digamos, en lo que hizo el gobierno, porque yo trato de encontrar algo positivo, no creo que haya pura mala leche aquí, ¿no es cierto? Una es que entra en una empresa china que es una de las mayores productoras de batería del mundo. Es una oportunidad para Chile, ¿ya? Porque no estaba en Chile esa empresa en el litio. Y fíjese, aquí está ocurriendo la misma integración vertical hacia atrás, ¿no es cierto? Desde la empresa china hacia los... que ha hecho Tesla con la producción de litio, que tiene su propia mina y ahora tiene una empresa de baterías asociadas. Y las empresas europeas están haciendo lo mismo. ¿Por qué no hacen lo mismo nosotros, pero al revés? Profe, ¿pero le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si hace cuatro años atrás tuvimos el tema SQM-Corfo, con todas las susceptibilidades políticas y que un mal acuerdo para algunos, con todo, dejó que plata de eso fuera destinada a investigación. O sea, cuatro años atrás, con menos visión política, con más restricción al punto de vista del financiamiento, tuvimos un contrato donde logramos aquello que se financió hoy en el Instituto de Tecnologías Límpes que hoy día está en licitación. Cuatro años después, con todo el conocimiento que tenemos del tema, simplemente licitemos una cuota. Nada más. Cero valor agregado en la licitación, cero desarrollo para las reglas. Se incluyó ahora que va a haber inversiones en I+. Sí, sí. Eso es lo que está hoy día en discusión. Yo espero que estén los contratos. Pero obviamente, obviamente que aquí hubo un error al principio del gobierno de Piñera II, ¿no es cierto?, que fue justamente el señor Sischel, porque fue vicepresidente de Corfo. Mire, yo no tengo nada en contra del señor Sischel, pero la verdad es que el litio lo administró muy mal desde la Corfo, porque lo primero que hizo fue deshacer lo que había hecho Corfo, que era el Comité Especial del Litio, y lo trasladó al Ministerio de Minería, donde partió de cero, con otra gente. Tenemos que separarnos, porque viene otro invitado, pero interesante debate, un tema que hay que aprender mucho, porque es muy técnico y hay mucho que leer de historia, de futuro, de precios, y antes de tomar cada uno su opinión. Diputado, profesor, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Gracias, y espero que hayan podido beneficiarse de esta discusión. Sí, algo aprendimos, de a poco vamos aprendiendo. Gracias. Pausa.